Un accidente en el interior de una mina de carbón en el occidente de Norte de Santander produjo la muerte de dos trabajadores, otros tres resultaron heridos. Juliette Cano tiene los detalles. Hola, buenas noches. Según las autoridades se registró un accidente laboral luego de que se presentara el rompimiento de una guaya al interior de una mina de carbón en zona rural del municipio de Santiago en Norte de Santander. Este accidente provocó la muerte de dos personas y otras tres resultaron heridas. Ya fueron trasladadas a centros clínicos de la ciudad de Cúcuta. Las autoridades y los organismos de socorro hicieron presencia de manera oportuna en esta mina de carbón y también se investigan las causas que pudieron haber originado esta emergencia. Juliette Cano, Última Edición.